Bueno, mi nombre es Federico Mon y la charla que habéis venido es ¿Pueden las máquinas aprender a programar? ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. ¿Cuántos podéis levantar la mano todos? Sí, vale, podéis todos. Muy bien. No, no, dejarla levantada, dejarla levantada. De todos vosotros, ¿a quiénes os pagan por programar? ¿Quién, o sea, digamos, se dedica profesionalmente a ello? ¿Y si dejará de programar perdería el trabajo? ¿O eso piensa? ¿Que baje la mano? Bueno, pues unos cuantos. ¿Y qué os parece? ¿Os resultaría interesante si las máquinas aprendieran a programar? ¿A qué creéis que os dedicaríais? A programarlas. ¿A programarlas? Vale. Bueno, yo vengo, vamos, trabajo en tiquetea. No me dedico a tratar de que los tickets se programen solos, sino que, bueno, pues esta investigación la he hecho un poco en mi tiempo libre. Ahí me dedico a hacer programación web. Aprovecho para decir que estamos contratando, así que si a alguien quiere o le interesa, puede hablar conmigo luego. Y bueno, espero que más o menos todos sepáis lo que es el TDD. ¿Tenéis alguna idea en general? Yo lo describiría como que escribimos un test, por ejemplo, para probar si un algoritmo ordena una lista. Esto sería un test para probar si se puede ordenar esa lista. Sin más. Comprobamos que 4, 3, 2, 0, luego se convierte en 0, 2, 3, 4. La idea del TDD es que escribimos primero el test y luego implementamos el algoritmo que lo ordene y comprobamos que funciona y ya está. Si el test pasa, pues guay, seguimos adelante. Entonces, bueno, pues aquí tengo una implementación que funciona. Le da la vuelta a la lista y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir un poco es que hay que tener cuidado también con el TDD, ¿vale? Hay que pensar bien los test y tratar de cubrir los casos. Porque los test nos pueden servir para demostrar que un programa está mal, pero no para demostrar que está bien. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, entonces, la pregunta que yo me planteé es ¿podrían las máquinas hacer TDD? ¿Podemos darles los test y que escriban ellas el código? ¿No? Sería una buena manera de decir qué es lo que quiero que la máquina haga. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a partir de un ejemplo pequeñito porque, bueno, no estaba muy seguro hasta dónde podía llegar con mi portátil generando algoritmos y programando automáticamente. Así que decidí buscar un problema suficientemente pequeño para que me sirva, ¿no? Con un ámbito limitado, poder comprobar si funciona o no funciona. No sé si todos sabéis lo que es un multiplexor. Básicamente es un componente normalmente, bueno, lógico, normalmente se hace a nivel de hardware, donde tenemos dos entradas, A y B, un bit de selección y una salida. Si selección indica que queremos ver lo que hay en A, pues en este caso pondríamos un 0 o... No, perdón, sí, sí, un 0. Y si queremos ver lo que hay en B, pues ponemos un 1 en el bit de selección. Y lo que haya en A o en B, correspondientemente, pues saldría por la salida. Esto sería la tabla de verdad del multiplexor. Dependiendo de los valores que haya en A, B y CEL, que luego llamaré ese por abreviar, más, pues tendríamos todos los valores posibles, ¿vale?, para A, B y CEL. De esta manera estoy seguro de que no estoy dejándome casos fuera del TDD, ¿de acuerdo? Son solo 8 casos. Y esta sería la función lógica que dictamina la salida de OUT. Es una expresión bastante cortita, entonces dije, pues esto seguro que la máquina puede programarlo solo, no es tan complicado, ¿no? Solamente tiene AND, OR, NOT, A, B y S. Dentro de todo es un espacio bastante limitado de lo que tiene que recorrer. Vale. No sé si todos sabéis lo que es un AST. A lo mejor si pasasteis por la charla de Jesús esta mañana, ya estáis informados. Vendría siendo una representación, en Python es una representación tangible y práctica, de qué es un trozo de código Python, ¿sí? Este sería un esquema del árbol sintáctico abstracto de la expresión que hemos visto. Pues el OR, obviamente, tiene dos cosas con las que comprueba y eran igual, mientras que NOT, por ejemplo, solamente niega una variable y las variables, pues no dependen de nada, no tienen nada debajo, ¿vale? Y ahora lo he tumbado un poco hacia la izquierda, simplemente porque, bueno, luego voy a hablar, bueno, os introduzco ya la notación polaca o notación prefija, donde lo que haríamos es poner el OR, en lugar de colocarlo en medio, como hemos visto aquí, o delante, pues lo ponemos al principio. De esta manera, si conocéis Lisp, es más o menos como se va escribiendo todo, con el operador y luego los operandos. De esta manera, si aplastamos del todo el árbol, nos quedaría la notación polaca de esta expresión, ¿vale? Que sería así. OR, AN, A, NOT, S, AN, B, S. Vale, esto por ahora suena un poco a chino, pero ahora veremos por qué lo estoy contando, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito en los ASTs, lo justo, simplemente porque, bueno, puse en la descripción de la charla que íbamos a utilizar ASTs y quiero que sepáis qué es lo que permiten hacer, ¿vale? Como decía, es en Python, es algo tangible, es algo con lo que Python nos deja jugar. Nosotros podemos leer el código Python, la expresión en este caso, y acceder a su árbol sintáctico abstracto. Podemos, bueno, Python permite recorrerlo, modificarlo, analizarlo, e incluso vemos que podemos ejecutarlo. Le damos valores a las variables A, B y S, y en D tenemos la evaluación de resultado. Bueno, ¿hasta aquí me seguís todos, más o menos? ¿Sí? Vale. Pues, ¿qué tiene interesante el AST? También nos permite hacer lo contrario y volver desde el AST al código fuente. Bueno, el módulo AST no, es otro módulo que se llama meta, que nos permite crear el código, teniendo el árbol que tenemos en TRI, volvemos a generar el código fuente. Si veis, no es exactamente igual, tiene algunos paréntesis de más, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Y bueno, pues, continuando un poco con AST, pues, os cuento algunas de las partes que he usado en este experimento que hice. Están entre los imports que hice, pues, utilizo el operador booleano, el operador unario, el or, el and, el not, simplemente, pues, como comentaba, el ejemplo que hago es bastante restringido e importo solo las cosas que necesito. Obviamente, en AST, pues, tenemos todo, tenemos el for, tenemos el if, el while, todos los componentes de Python, según vamos, o sea, lo que escribimos, se convierte directamente a un árbol sintáctico abstracto, ¿sí? Bueno, especialmente, a lo mejor interesante es el dump, el último, nos permite visualizarlo, ¿vale? Nos escribe por pantalla cómo es el árbol sintáctico de algo que hayamos leído. Bueno, como comentaba, pues, AST nos permite recorrer el árbol y modificarlo, recorrerlo con Visitor y modificarlo con Transformer. No me voy a explayar mucho en esta parte. Aquí os he puesto un ejemplo de un Visitor que comproba la longitud del árbol. Simplemente vamos sumando uno, cada vez que pasamos por un nodo y ya está. Y luego lo usaríamos de esta manera, ¿vale? Lo instanciamos y le damos un árbol para que visite y ya está. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ahora os voy a hablar de la programación genética. La programación genética se basa un poco en la naturaleza. Es una parte de los algoritmos genéticos, es una especialización, digamos, que, bueno, luego, más tarde, si os interesa esto de los algoritmos genéticos, podéis quedaros en esta sala y ver la charla de Siro, que va a profundizar un poco más en esto. Pero, bueno, voy a empezar contando qué son los individuos. Los individuos, pues, cada uno tiene su propio ADN, igual que en la naturaleza, ¿no? La naturaleza, pues, se basa en los ácidos nucleicos, creo que se llama, en algo así. Si lo conocéis, es la guanina, adenina, timina, etcétera. En base a eso, los individuos tienen una manera única de ser, ¿sí? Si tenemos una ristra diferente, tenemos un individuo diferente, porque las proteínas que se generarían serían diferentes y demás. En los algoritmos genéticos, pues, no tenemos guanina, adenina, tendremos unos y ceros, ¿no? En nuestro caso, podríamos utilizar los, como símbolos, los que ya he presentado antes en la notación prefija, LOR, AND, A, NOT, todos ellos serían distintos símbolos que podemos, que formarían distintos individuos y los cambiamos de sitio o cambiamos uno por otro, tenemos algo distinto, ¿de acuerdo? Si cambiamos el primero por un AND, la expresión ya no es la misma que antes, ¿de acuerdo? Simplemente, esto me dio que pensar, ¿no? Y dije, pues, normalmente en los algoritmos genéticos el ADN representa a un individuo, es su genotipo, pero que luego tiene un fenotipo, puede ser diferente, no tiene por qué ser idéntico. Pero en este caso, a mí se me iluminó la bombilla y dije, pues, ¿por qué no que sea lo mismo? Si los símbolos, dentro de todos, son limitados, pues, podríamos utilizarlos mismamente para el genotipo y el fenotipo. Sería lo mismo. Y si podemos utilizar estos símbolos, ¿por qué no utilizar directamente el AST de Python? ¿Sí? Esto es lo que, bueno, pues, un día me he cedido la bombilla y dije, ¿podríamos probar? De esa manera, generaríamos individuos que son directamente programas en Python, ¿sí? Que podemos compilar, evaluar, comprobar si pasan nuestros test o podemos, y si es así, podemos pasarlo a código fuente otra vez y podemos ver cómo es el programa. Entonces, ¿cómo funciona esto de la programación genética? Pues, igual que en los algoritmos genéticos, comenzamos con una población de individuos. Vamos a generar una cantidad, pues, los que queramos, de individuos diferentes. Vamos a evaluar si son los que nos interesan, si se acercan a nuestra solución o no. En nuestro caso, tenemos ocho reglas que pasar, ocho test, ¿de acuerdo? Pues, una manera sería ver cuántos test pasan de esos ocho. En los algoritmos genéticos, luego seleccionamos a los individuos que nos interesan, no siempre seleccionamos a los mejores, porque nos interesa como en la naturaleza que haya diversidad. ¿sí? Los mezclamos entre ellos, igual que en la naturaleza, se reproducen los individuos y podemos también mutarlos. ¿sí? Mutamos sus genes y obtenemos un individuo diferente. Y repetimos, esto formaría generación tras generación, pues, imitando a la naturaleza la evolución. ¿de acuerdo? Bueno, entonces, paso por paso, ¿qué sería la evaluación? Pues, como decía, ver cuántos test unitarios pasa a nuestro programa. Para nuestro multiplexor, solamente tenemos ocho test, entonces, es bastante rápido de ver. Luego tenemos la manera en que los mezclamos. En nuestro caso, son dos árboles ASTs. Se mezclarían cogiendo dos ramas diferentes de cada uno y juntándolas. ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, pues, que generaría nuestra solución a partir de dos árboles totalmente distintos. También podemos mutarlos. En nuestro caso, sería cambiar una rama en algún punto del árbol por otra cosa diferente. Podríamos jugar a afinar, ¿no? Y cambiar solo un nodo, pero hay que tener cuidado porque no podemos cambiar un AND por un NOT. pues, como hemos visto, el OR o el AND son binarios y el NOT es un ARIO. ¿vale? Entonces, ya generaríamos un árbol que no tendría sentido y no compilaría. Entonces, bueno, en mi prototipo, en el ejemplo que hice, pues, cambiaba random en algún sitio del árbol, cambiaba todos los nodos. ¿de acuerdo? Y luego tenemos el transformer. Esto sería la implementación que hice del mutator del AST para modificar el árbol y cambiarlo de manera random y tratando de que no sea muchas veces en cada individuo cambiar parte del árbol. ¿de acuerdo? Bueno, no sé si se ve bien el código, pero simplemente, pues, trato de generar algo, generar un subárbol, generate something, create something, perdón, genera, pues, un árbol con una profundidad y lo insertamos ahí en esa parte del árbol y ya está. ¿de acuerdo? Y lo demás simplemente es para comprobar que no lo insertamos al principio del árbol de manera que tenemos un árbol completamente distinto. Lo usaríamos de esta manera, ¿vale? Le pasamos un árbol que lo mute y ya está. Si lo veis, funciona igual que el visitor. Le das, llamamos a la función visit y ya está. Bueno, eso sería una opción para crear, o sea, para que la máquina genere programas, pero habría otras, ¿vale? Y una de las que quería analizar es hacerlo con redes neuronales. La verdad es que en esto no soy ningún experto y estuve tratando de hacer un curso rápido para ver cómo se podía hacer. A lo mejor me he equivocado en algún punto y tenéis aquí gente mucho más preparada a la que preguntarle o si hay alguien por aquí que vea algún problema pues estoy encantado de que venga y me corrija. La idea de las redes neuronales es que imitan el cerebro. Usan un montón de datos para entrenarse y aprender. Tienen, bueno, constan de una capa de entrada donde leen el problema, unas capas escondidas donde se procesan cómo las neuronas se van conectando entre sí y en función de la función de activación se activan o no y tenemos una capa de salida que nos da el resultado. Tienen más o menos esta pinta, ¿vale? Bueno, aquí están las funciones de activación, la conexión entre cada neurona y dependiendo de ciertos pesos se activan o no se activan. Estas capas intermedias a veces no son tan sencillas, las hay de distintos tipos y dependiendo del problema que uno quiera resolver pues tiene que usar unas u otras. Aquí os pongo un ejemplo de algo que en lo que yo me basaba o yo pretendía emular en este problema, ¿vale? Es una red neuronal que recibe imágenes como entrada y como salida genera la descripción de la imagen. Bueno, pues esta sería la descripción que generó. Un hombre ordena la fruta en su puesto de fruta y la imagen era esta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podemos ver que aciertan con bastante bien, pero no del todo. A veces, bueno, pues llegan a un 90% de efectividad. ¿Vale? Y bueno, pues habría que plantearse si realmente eso aplica a generar algoritmos. ¿Vale? ¿Nos valdría un algoritmo que acierte en un 90% de los casos? Es difícil de decidir. Vale, como comentaba, pues la red neuronal de este ejemplo que yo había encontrado, pues funcionaba así, ¿no? Tiene una imagen, bueno, muchas imágenes como entrada, al final se evalúa con una imagen y genera un texto al final. Entonces, mi idea era ¿no podemos en lugar de alimentarlo de imágenes alimentarlo con tablas lógicas o con simplemente cómo deberían pasar nuestros test y generar un AST a la salida? Y bueno, la verdad es que no lo conseguí. No sé en qué punto fallé, la verdad es que casi todo lo que encontraba eran clasificadores pero no encontré la manera de generar código en este caso. Y bueno, al final dije todo esto tendríamos que tener una manera de comprobar si vamos por el buen camino o no, ¿verdad? ¿Por qué no probar con la fuerza bruta también? Lo que estamos haciendo es realmente mejor que generar código random. Deberíamos comprobarlo si somos científicos tenemos que tener una base sobre la que mejorar, ¿verdad? Entonces, generar valores de código totalmente random es una manera bastante poco eficiente de generar código que haga lo que tú quieras. Entonces, se me ocurrió ¿por qué no generamos árboles de código random hasta que cumpla con nuestras pruebas, hasta que pase los 8 tests y vemos cuánto tarda? Parece una locura, ¿verdad? pues los resultados de la programación genética fueron los siguientes. Con una población de 100 la media fue de 3 segundos y medio, ¿vale? O sea, población de 100 implica tener 100 individuos y generación tras generación mantener 100 individuos, ¿de acuerdo? Y con una población de 10 una media de 4,63. Sin embargo, con árboles random generando árboles hasta pasar los 8 tests tardábamos de media 3 segundos con 40, un poquito menos que los 100 del otro caso. Bueno, entonces con esto llegamos a la respuesta. ¿Pueden las máquinas programar por nosotros? No. Aún no, por lo menos. ¿Vale? Yo confío en que pues con un poco de tiempo las neuronales mejoren y al final pues sea posible. Pero lo que sí es verdad es que pequeños cambios en el código no implican que haya pequeños cambios en los resultados. ¿Vale? Según DiceTrap pues esto nunca va a ser así. ¿Vale? Otra de las cosas que aprendí es que pues lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Esto siempre me lo decía mi padre y antes que él parece que lo dijo Walter. A lo que me refiero es a que si estamos buscando soluciones y este es nuestro espacio de soluciones nosotros estamos ahí en la en la cruz roja y esa es la mejor solución que hemos encontrado si iteramos con algoritmos genéticos probablemente lleguemos solo a un máximo local y no veamos que un poco un poco más hacia la derecha hay una solución mucho mejor. ¿Vale? Y bueno otra de las conclusiones es que la máquina todavía no puede razonar. Es algo que pues creo que casi todos los programadores hacemos y dudo que se pueda programar sin saber hacerlo. Y también la programación requiere saber dividir un problema en problemas más pequeños y conectarlos entre sí encontrar soluciones parciales y ir mejorándolo hasta llegar a una solución total. Todo lo que hemos visto hasta ahora eran soluciones totales donde partimos con los test y generamos el código completo. Esto pocas veces lo hace un programador. Y finalmente ¿cómo demostramos que no tenemos errores en el código? En el fondo si no lo podemos leer bueno en este caso podemos volver a generar el código desde el AST pero si no lo hemos escrito nosotros ¿cómo demostramos que no estamos haciendo el reverse en lugar de short? ¿Vale? Bueno y como conclusión también quería contaros otras cosas interesantes que he encontrado en este campo. En concreto encontré un intérprete de Python escrito en Machine Learning al que se le da un programa de entrada y predice con un 99% o un 90% la salida del programa. Eran algoritmos bastante sencillos de sumar restar asignar variables y devolver la salida. Está hecho la gracia es que está hecho sin tener nada de Python por detrás simplemente entrenando la red neuronal. Bueno os dejo un poco de bibliografía si queréis leer más sobre esto en concreto sobre los algoritmos genéticos tenéis la librería de App que es muy interesante y los otros dos links son sobre árboles sintácticos abstractos. Y ya está continuará conseguiremos que las máquinas programen. ¿Alguna pregunta? Aplausos 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 Aplausos